¿Qué tal los listos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente en este día Hoy les voy a mostrar cómo conseguir esta nueva skill para Nile Para eso necesitamos ir aquí a Misiones Después nos vamos a trasladar acá Permanentes Y como ven, yo ya la desloqueé y nos dice Realiza una invocación máxima 3 veces o veces con Nile Así que necesitamos hacer 3 invocaciones máximas Utilizando a Nile Así que vamos a obtenerla Para ver cómo se llama Hay que recordar que esta es exclusiva para Nile Ya que no tiene la forma de rombito Que es para todos los personajes Se llama colocación mirada imponente del emperador del cielo Esta es la nueva skill para Nile Así que vamos a aceptar Cerramos Yo siempre les recomiendo utilizar en este tipo de misiones O en este tipo de desbloqueé de misión Utilizar el portal de nivel 10 El personaje que ustedes quieran De nivel a nivel 10 Las recompensas de nivel 1 para no gastar tantos recursos O bien si tu deck tiene la posibilidad de hacer Máximos Ya que la IA en ocasiones invoca al monstruo No al máximo Así que pues utiliza de forma automática Siéntete libre de utilizar los métodos que a ti te gusten Así que una vez dicho eso El deck que estoy utilizando es el siguiente Yo les voy a mostrar una repetición De que en un mismo duelo pueden hacer las 3 invocaciones máximas Ya depende de ustedes Si tienen los máximos como el jefe supremo El emperador Bueno arpías O el emperador del cielo Con que tengan mínimo una copia de cada uno Pues ya estás del otro lado Si en dado caso no tienes el supremo como el de emperador Ya que estos vienen en caja Pues utiliza el de dama arpía Ya que es free to play Y me imagino que a estas alturas todo lo tiene Pero eso si Nomás puedes hacer una invocación máxima Ya que carece de De más damas arpías De las hermanas De la R y la L A comparación de los otros dos Que si tienen más de una copia Así que Aquí vas a tener que hacer 3 duelos Para hacer la invocación máxima El deck Prácticamente es de aceleramiento con místico Todos los demás monstruos son de Tipo lanzador de conjuros Para usar el efecto del místico Y Gigante Bueno la tortuga gigante también para acelerar Así que este deck Es para hacer las invocaciones máximas Las 3 veces Bueno las 3 En un jalón Y en un mismo duelo Así que Espero y tengas Aunque sea 2 Para que cortes Y no hagas tantos duelos Y si como te digo Si tienes nomás arpías Pues ya Tienes que hacer 3 duelos Pero me imagino O espero que tengas Más de un monstruo máximo Así que Como les digo Trato de hacerlo Lo más free to play Pero en ocasiones no se puede Así que espero y sea de ayuda Este video Como te digo Dejaré la repetición Para que veas que es sencillo De hacer Y nada Que tengas un bonito día No olvides suscribirte al canal Que eso ayuda bastante Compartirlo con tus amigos Dejarme un buen like Y que Y te mando Y te dejaré mi Mejor dicho Te dejaré mi discord Pues si tienes alguna duda Con gusto te daré Así que nada Que tengas un bonito día Y te mando un saludo Y un abrazo Y te dejaré mi 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 Y te dejaré mi